Los nombres de la Siguez y de la Siguez La Siguez y la Siguez La Siguez y la Siguez Hace menos que dos Los nombres que nos... Hay un poco que vamos a pedir Al amigo Artelmo Artelmo y la Petra Que hay... Nos faltan unos nombres pero aquí esperamos el área de Hernández Santiago el teléfono de Hernández tenia que ser de Hernández porque si de Hernández se trata ya se dice este es de Estrada Santiago creo que si ahí está ahí está ahí está en medio aquí está aquí está y ¡Shh! ¡Shh! ¡Bum, pum! ¡Ja, ja, ja! ¡Uhh! ¡Qué marido! ¡Qué marido! ¡Eh! 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 ¡Qué sabroso, qué sabroso, qué sabroso! ¡Cuidado en el alcohintero! ¡Shh! ¡Bum, pum! ¡Ahhh! ¡Eh! 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 Así lo baila la mayoría de la... ...de San Salvador. Y hay que echarle ganito para que recuerde que mañana... ...quienes que está dando ustedes un lúcido porque mañana es la entrada triunfal de Jesús. Mañana se dan las famas... ...que los entukerramos... ...para que no tengan peso, ojos rojos mañana... ¡Ah! ¡Ay! ¡Eh! ¡Uh! ¡Qué bien! ¡Que ganan, que ganan, que ganan! ¡Que ganan, regal! Bien, la copia Hernández ¡Santiazo! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Aplausos, 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 aplausos! ¡Aplausos! 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 ¡Que ya tienen los Carreros de San Sebastián! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso es de Sacramento! ¡Es tan contento! ¡Juro feña de Águila! ¡A en región de Águila! ¡Jajajajajaj! ¡ tahu! ¡ trainados! que te baila el ayordomo de San Juan contento y feliz porque ya Merito viene la pieza también eso hey, hey, hey hey, hey ese mayor de Padre Jesús vaya para acá, vaya, para acá vaya, para acá jajajajaj 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 y para los mayordomos de San Salvador que están contentos y como no van a estar contentos si mañana es domingo, tendremos y va a entrar el Padre Jesús entre los ocho días vamos a estar tristes porque lo van a sacrificar pero ahora sí estamos contentos eso hey, 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 hey hey, hey llevados jajajajaj jajajajaj que estamos de San José jajajaja jaja jajajajaja jajajajajaj que barro, que barro y mayor lombos de San Pedro jajajajaj jajajaj jajajajaj 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 y donde es el viento de los mayordomos jajajajajaj jajajajajaj Vamos a empezar. Vamos a empezar, señores. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Bien! ¡Arriba los mayores ramos! ¡Qué más, ramos! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Dónde están los de la Virgen de la Soledad? ¡Los de la Virgen de Dolores! ¡Ahí están también los del Carmen! ¡Por allá también la Virgen de Guadalupe! ¡Todo el mundo, todo el mundo bailando, señores! ¡Eh, eh, eh! Y para todos los invitados de todos, ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué malé, qué malé, qué malé! ¡Arriba los mayordomos de Cristo! ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que malé, ay, ay! ¡Esa! ¡Esa! ¡Y pandinero! ¡Mueva ese pandinero! ¡Mueva ese pandinero! ¡Mueva ese pandinero! Y haciendo preparándolo con licor. ¡Ay, para los muy romos! ¡Esa! ¡Eh, eh, eh! ¡Ja, ja, ja! Y si están contentos los mayornomos, el aplauso para los mayornomos de San Salvador. Aplausos, 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 aplausos. Y como dice la chilena, ya llegaron los venanitos, bailando sabroso, saltando de aquí para allá y chupando cerveza. ¡Candineros! Los bailadores se están sujando, candineros. ¡Candineros! ¡Eso! ¡Eso! ¡Pero saltele palmas, Tommy, para que así se vaya flojando su tuchis! ¡Eso! 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 ¡Y como ha treated los mayornomos! ¡Ay, ay, ay! ¡Esa! ¿Y cómo gritan las Mastomi? ¡Esa! ¿Y cómo mueven sus rebotos las Mastomi? ¡Donde que se vean rebosas! ¡Bévalos los rebosos! ¡Bévalos, bévalos, bévalos! ¡Bándame, peces, así, Marito! ¡No, pero los mozos los que están poniendo los de Paz, hijo de Dios! ¡Bándase, Paz, mozos, pues! ¡Ustedes los que dicen! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Esa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ese desantelamiento! ¡Muévenlo, pues! ¡Que baje esa pancita de esos chistados! ¡Así, Marito! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Y no se diga la mayordona! ¡Venga, Mariano! ¡Seis! ¡Eso, jo, jo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Venga, Adelmo! ¡Venga, Adelmo! ¡Ya está soldado, Adelmo! ¡Ya está brilloso su cara! ¡Eso! ¡Eh, eh, eh! ¡Como que no hay agua! ¡Eso, jo, jo, jo! ¡Y su cara de Adelmo ya tiene un chimo de agua! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yuu, ju, ju, ju! ¡Ay, ay, ay! ¡Alele Agostín! ¡Ay! 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 ¡Echale ganas porque aquí no vamos a parar la música hasta en 45 minutos! ¡Eso! ¡Ey! ¡Eso! ¡Nada que quiero ir a hacerte la pipí! ¡Nada de eso! ¡Echale! 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 ¡Bailale! 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 ¡Echale! ¡Ey! 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 ¡Ay! ¡Ey! ¡Hola, hermanos! ¡ разбestreles! ¡Abracias señores! Es... ¡Eson Sick Through! ¡Eh! ¡Ey! ¡Eh! ¡Ey! 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 ¡Eh! ¡Eh! Y no nos tocan los de la casa, hombre Andele, 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 todo el mundo Que está salvadito, párese a bailar, párese a bailar Párese a bailar Rigo, señores Arriba las de la Mallorca, vamos Y bailan con ellos, y me dicen Todo va para fin, y ahora ni modo que sigo a la gente Que están en Estados Unidos, que ustedes son de torturo Así que conmigo, conmigo, conmigo Eso, ey, 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 ey Ey, 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 ey Eso Cuenta Ahí, que vamos Paya, paga, paya, paga Paya, paga, paya, paga Paya, paga, paga Es el grito de los mayordomos No se escucha Ya se cansaron los mayordomos Gracias 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 ¡Bolito, bonito! ¡Vaya, pa' acá! ¡Vaya, pa' acá! ¡Vaya, pa' acá! ¡Vaya, pa' acá! ¡Ay! ¡Qué bueno eso! ¡Qué le ganas, qué le ganas, qué le ganas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué rico, señor! ¡Ay! ¡Ay, dolor! ¡Vaya, pa' acá! ¡Qué bárbaro! ¡Cómo lo bailan los bastones! ¡Ay! ¡Híjole! ¡Qué paso, señores! ¡Qué paso! ¡Qué paso! ¡Qué paso, señores! ¡Ay, qué paso! ¡Pristo! ¡Para lahan! ¡Ay, qué paso! ¡Sí, chico! ¡Por favor! ¡Qué paso, señores! ¡Ay, qué paso! ¡Vaya, pa' acá! ¡Vaya, pa' acá! Bailar, bailar, bailar Bailar, bailar Bailar, bailar ¿Y dónde está el estajero? ¿Está bailando el estajero? No hay que ponerle punta ¿Dónde está el marajerista? ¿Está bailando o no? ¡Ey! 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 ¿Y las cocineras donde estoy? ¡Saca las cocineras! ¡Esa! 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 ¡Es los mayordones de San Pedro! ¡Esa! ¡Se me dicen! ¡Échale ganas! ¡Ey! 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 ¡Cabroso! ¡Cabroso! ¡Errrrito! ¡Bonito, bonito! ¡Ooooh! ¡Ay, olor! ¡Muévalo, muévalo, muévalo! ¡Báilele, mayotongo! ¡Báilele! ¡Báilele hasta que se abloje el cinturón! ¡Hasta que se vaya quedando el pantalón! ¡Esa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Báilele! ¡Ándale! ¡Que se vaya bajando la pancita para que no deje el botonazo! ¡Esa! ¡Bé! 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 Quiere ir al baño, apúrese Ese le gana, ese le gana Porque dos horas nos vamos a soltar aquí bailando Desde ahorita que empezó Vamos a hacer baila y baila Y baila y baila Ese grito de los mayordaños Ese grito de los mayordaños Andale pues, nomás le paramos también